Es la diferencia entre estar de oferta o en demanda, es la diferencia entre morir de celos o tener la certeza y la seguridad de por qué tu pareja está contigo o una pareja futura va a estar contigo. Tú tienes un valor único. Que hay personas pensando, es que Enrique, ¿qué tal que yo no tengo uno? Porque me siento como uno más, porque yo sé que hay personas allá afuera que son o mejores o más guapas o más divertidas o más... Yo así me sentía, ¿sabes? Allá afuera hay personas más sociables que yo. Allá afuera hay personas más guapas que yo. Allá afuera hay personas que tienen más dinero que yo. Son más exitosos que yo. Y entonces yo me sentía constantemente amenazado por ese tipo de personas. Hasta que entendí, cuando yo empecé a estudiar la filosofía que hoy yo aplico en mi vida y enseño, que yo tenía un valor único. Y que ese valor único es lo que realmente te vuelve magnético para las personas. Y literalmente es la diferencia entre estar de oferta y en demanda. Lo hemos hablado inclusive hasta en contexto financiero, ¿verdad? Estar de oferta y en demanda. En las relaciones sucede exactamente igual. Una persona que está de oferta es la persona que dice, pues allá afuera hay muchos como yo, ¿no? No van a dar mucho por mí, así que yo tengo que casi casi rogar para que estén conmigo. Es la persona que está totalmente de oferta. Y luego está la persona que está totalmente en demanda. De todo el mundo dice, wow, dice esa persona, yo quiero, oye, yo quiero que tú vengas a trabajar para mí. Oye, yo quiero ser tu novio, tu novia. Y hay muchas personas que quieren serlo. Esa persona está en demanda. Y esa persona, pues, elige. Y la persona que entiende cuál es su valor único y está en demanda, sabe expresarlo. Y sabe estar en demanda. Las personas dicen, ¿qué quieres? Te doy lo que quieras. Quiero intercambiar contigo. Pero eso no pasa cuando estamos de oferta. Y muchas veces, por no valorarnos a nosotros mismos, ¿cuántos de ustedes se identifican con esto? A mí me pasaba. Estamos de oferta. No nos valoramos. Y entonces aceptamos mucho menos de lo que merecemos. Y damos todo. Y damos todo. ¿Cuántos de ustedes me han dicho cosas como cuando me escriben por mensajito o lo que sea? O incluso en nuestra tribu eleva. Tengo muchos clientes que me han dicho cosas como Enrique, es que yo antes no me valoraba. Y yo aceptaba, pues, cualquier cosa. Yo daba todo de mí a cambio de lo poquito que la otra persona me daba. La otra persona ni siquiera quería comprometerse, ni siquiera quería una relación, ni siquiera quería lo que yo quería. Pero yo ahí estaba. Estaba de oferta. Estaba ofreciéndome porque yo no sabía mi valor. ¿Verdad? Es la diferencia. Con reconocer tu valor único. Es la diferencia entre estar de oferta o en demanda. Es la diferencia entre morir de celos o tener la certeza y la seguridad de por qué tu pareja está contigo o una pareja futura va a estar contigo. Y tener esa certeza, tranquilidad y seguridad. Porque si te das cuenta, cuando no sabemos esto, la inseguridad que nos genera y los comportamientos que esto genera, es sistoso. Pero, como ya lo mencionamos antes, cuando tienes miedo de algo, empiezas a desarrollar los comportamientos que lo hacen más probable. ¿Te fijas cómo funciona nuestra psicología? Entonces, para ponerlo en contexto, quiero que entiendas algo. Imagínate que tú eres una semilla, ¿ok? Una semilla tiene todo el potencial para convertirse en un árbol. ¿Sí? Y es un árbol único. Hay árboles de limones, hay robles, hay pinos, hay árboles de todo, de manzanas. Bueno, pues tú eres un tipo particular, una especie muy especial de árbol. Pero tienes el potencial para hacerlo. Mientras que no lo seas y lo expreses, está guardado dentro de ti como la semilla. Ahora, lo que hace la vida, el universo es infinitamente sabio en su manera de, Dios si lo quieres llamar así, ponerte a través de procesos que te muestran lo que hay dentro de ti. Entonces, es como que la vida y el universo te meten al suelo. Pero cuando entramos al suelo y vemos la oscuridad, esos momentos oscuros de nuestras vidas, donde las cosas cambian y queremos salir. Y rascamos el suelo y regresamos para que todo regrese como estaba. Y regresamos a la relación tóxica. O nos aferramos a esa persona o a esa situación o a ese trabajo o lo que sea. Y decimos, sobreviví, cuando no, ese no era el chiste, ¿verdad? Y la vida lo que vuelve a hacer es que te vuelve a meter al suelo. Dice, no aprendiste. Y entonces, la vida te va a repetir este proceso N veces hasta que aprendas. Las personas que dicen, es que por qué siempre me son infieles, es que por qué siempre me pasa esto en la vida, es que por qué nunca consigo trabajo, es que por qué, bueno, ahí hay una lección que la vida está tratando de dar para que entres al suelo. Y cuando estás en el suelo, no es momento de paniquear y tratar de regresar a como estaba. Es momento para absorber nutrientes de la experiencia. ¿Qué me está enseñando eso acerca de mí? ¿Sí? Y cuando la semilla hace eso, porque te voy a decir, la semilla no tiene, la semilla no tiene, no tiene resistencia. La semilla entra al suelo y ya. La semilla no tiene miedo de lo que las personas van a pensar. La semilla no duda de sí misma. La semilla no dice, ay, no, qué horror, me van a criticar, me van a juzgar, ¿verdad? La semilla simplemente entra en el suelo, absorbe los nutrientes. Y cuando logras hacer eso, que es uno de los más grandes trabajos que hacemos en nuestra tribu Eleva, por ejemplo, aprender a interpretar y adquirir esos nutrientes para que lo que está dentro de la semilla empiece a crecer, crecer, crecer y pum, rompa ese cascarón. Y la semilla hace lo más importante que tiene que hacer en todo su proceso. Dejar de ser semilla. Y cuando deja de ser semilla, empieza a germinar, ¿verdad? Empieza a cambiar. Pero tiene que dejar de ser semilla. Nos damos cuenta como muchas veces, en esos procesos de transformación, hay personas que solo quieren sanar y ya. Lo dijimos también en la clase pasada. No se trata nada más de sanar, de sanar. Se trata de sanar y en qué más me puedo convertir. Es lo que la vida, el universo, Dios, si le quieres llamar, el campo cuánto unificado quiere de ti. Y, sin embargo, estamos tan resistentes al cambio y al proceso, ¿verdad? No queremos dejar de ser lo que somos. Cuando evolución y crecimiento en la vida para acceder a las experiencias más prósperas, a mejores relaciones, etcétera, requiere de que dejes morir el antiguo tú. Que dejes de ser semilla y te conviertas en lo que sea que vayas a convertirte. ¿Qué quieres ser? ¿En quién te quieres convertir? Y entonces la semilla empieza a crecer y entonces sucede todo un proceso magnífico donde la semilla se convierte en un gran árbol. Y el propósito del árbol no es nada más ser un árbol, es aportar fruto al mundo, es fertilizar su propio suelo y aportar a las aves y nuevas semillas para nuevos bosques. Es lo que los antiguos llamaban Dharma, tu propósito de vida, las lecciones que tú vienes también a compartir y a dar de ti por tu propio proceso. Tienes un valor único y ese valor único está aquí no nada más para tú recibir cosas bonitas, está aquí para aportar cosas magníficas al mundo. Y como decimos en el dar, está el recibir, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.